CJ JARIGO Que mi mesinita tiene que cocinar todo rico, tiene una buena sanzón ¿Cuál es el secreto que mi mesinita tiene que cocinar todo rico, tiene una buena sanzón? Cuando yo le pregunté, sonriéndome contó Cuando yo le pregunté, sonriéndome contó El secreto es mi culo, lo vienes mi ricotón El secreto es mi culo, lo vienes mi ricotón Vecinita, yo culo, lo quiero yo para riquear No te lo amas de pasar, suyo también Todo el mundo que se merece una cacadilla Tírale alcohol y ven Atrallan que se desgracen Si, ven Ven, 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 ven Pero chico, ¿cuáles soy yo? ¿Qué es el hecho de que se arriche de mi vida? Si, ven, 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 ven Máquete y máiete, mué Máquete y máiete, mué Máquete y máiete Cuando lava tu cocona, tú ya quieres robar La salcita que ella hace, nadie la puede igualar Cuando la vaso te corta, todos ya quieren probar La salcita que ella hace, nadie la puede igualar Pero de algo estoy seguro, si me lo puede negar Pero de algo estoy seguro, si me lo puede negar Su culento y su corona, que es rico si te está Su culento y su corona, que es rico si te está Hay vecinas, tu mulas, yo quiero yo para brillar Y tremendo pa' sacarlo, que tu moya ya está Hay vecinas, tu mulas, yo quiero yo para brillar Y tremendo pa' sacarlo, que tu moya ya está Hay vecinas, tu mulas, yo quiero yo para brillar Y tremendo pa' sacarlo, que tu moya ya está Hay vecinas, tu mulas, yo quiero yo para brillar Y tremendo pa' sacarlo, que tu moya ya está C.J. Jarigo Y tremendo pa' sacarlo, que tu moya ya está C.J. Jarigo